El pavimento de la Paz El entubamiento que pusieron de ese lado, no es suficiente para captar toda el agua que pasa, porque el caudal más fuerte pasa por aquí. Aquí pasa todo el caudal, pero con muchas ganas. No sé por qué pusieron allá la tubería, pues si el caudal es por este lado. Pero antes sí fue una cosa muy alarmante, porque el agua vino a dar hasta por aquí, y al poco rato sonó la alarma del vaso contenedor, y tuvimos que ir allá, y estaba hasta arriba, hasta arriba completamente estaba el agua. Esto sí fue alarmante, y pues no vemos la razón por la cual están haciendo estas obras en esa forma, puesto que el caudal viene de este lado. Acá es donde viene el caudal de agua, y desahogaba aquí en el Puente Negro. Parcharon, parcharon el hoyo. Este, ayer ya le inyectaron concreto, pero hoy en la mañana volvieron a destaparlo. Parece que hubo algunas fallas en la cuestión de la cementación. La verdad no, la verdad no. Porque si bien otro aguacero va a pasar la misma situación, ahora, sería cosa de que ustedes superlicen bien la tubería que están poniendo, y verán que están poniendo unos tubos muy pequeños para desahogar. No creo yo que sea una buena obra, no creo que lo sea. Eso lo vamos a ver en el próximo aguaceo, que Dios no lo quiera, nos caiga, como el que vino el lunes, yo creo que ahí vamos a ver los malos resultados.